Cual que la flor que al atardecer muere con dolor para no nacer murió mi pasión de tanto esperar y el amor que te juré ya no volverá y el amor que te juré ya no volverá Cuál tarope soy que aflozando va entre espumas y olas en mi batelón que vea la deriva sin tu corazón pero no por eso vida me verás llorar pero no por eso vida me verás llorar y al atardecer cuando muere el sol en tu soledad me recordarás porque me quisiste como no querrás y jamás ni nunca tú me olvidarás y en tus ojos brotarán lágrimas de amor y en tus ojos brotarán lágrimas de amor igual que la flor que al atardecer muere con dolor para no nacer murió mi pasión de tanto esperar y el amor que te juré ya no volverá y el amor que te juré ya no volverá Cuál tarope soy que aflozando va entre espumas y olas en mi batelón que vea la deriva sin tu corazón pero no por eso vida me verás llorar pero no por eso vida me verás llorar y al atardecer cuando muere el sol en tu soledad me recordarás porque me quisiste como no querrás y jamás ni nunca tú me olvidarás y en tus ojos brotarán lágrimas de amor y en tus ojos brotarán lágrimas de amor y en tus ojos brotarán lágrimas de amor muere con dolor para no nacer murió mi pasión de tanto esperar y el amor que te juré ya no volverá y el amor que te juré ya no volverá Cuál tarope soy que aflozando va entre espumas y olas en mi batelón que vea la deriva sin tu corazón pero no por eso vida me verás llorar pero no por eso vida me verás llorar y al atardecer cuando muere el sol en tu soledad me recordarás porque me quisiste como no querrás y jamás ni nunca tú me olvidarás y en tus ojos brotarán lágrimas de amor y en tus ojos brotarán lágrimas de amor igual que la flor que al atardecer muere con dolor para no nacer murió mi pasión de tanto esperar y el amor que te juré ya no volverá y el amor que te juré ya no volverá Cuál tarope soy que aflozando va entre espumas y olas en mi batelón que vea la deriva sin tu corazón pero no por eso vida me verás llorar pero no por eso vida me verás llorar y al atardecer cuando muere el sol en tu soledad me recordarás porque me quisiste como no querrás y jamás ni nunca tú me olvidarás y en tus ojos brotarán lágrimas de amor y en tus ojos brotarán lágrimas de amor que me afecta la eso тел where's llorean de amor que hunting para no volverá y en tus ojos brotarán lágrimas de amor y en tus ojos sisters cuota vamos a ver que tú tu CC por Antarctica Films Argentina